Elegí la tuya en su amplia gama de modelos. Subite a tu Mondial. En el Diego Armando Maradona, banderas al revés. La gente del bicho disconforme por no haber podido ir al encuentro ante el boys la fecha pasada. Preparen, preparen los papelitos. Agarren porque se viene la salida del bicho. Y de paso ya que estamos... Bueno, toma, manchate, sí. Ah, se lo toman con humor. Sale el bicho a la cancha. Mucha lluvia de papeles. Muy buena cantidad de público. En el Diego Armando Maradona también sale Boca. Y ni bien sale el Yereise, escuchen. El domingo tenemos que ganar. Ni lo dejaron entrar a Boca prácticamente. Caruso se saluda con todos sus ex. Y hay ovación para el ex hombre de Argentina. Muchos aplausos para el marcador central. Primera de Boca. Palermo de cabeza. Muy cerquita. Avisa a los dos minutos. Navarro. Se tapa porque le molesta el sol pero elige no usar gorra. Tres minutos y medio. Moche de borda, derechazo, rebote. Y aparece Martín Palermo para meter el cabezazo. Luego la pelota se mete entre las piernas pero así llega la jugada. Gentiletti le gana a Palermo. Y se la peina a Moche que después hace esta buena maniobra. El rebote es largo para que Martín aparezca. Y entre las piernas meta el 1 a 0. Punitos apretados para Omar Piccoli. Y el abrazo entre Moche y Palermo. Y Mercier siempre cerquita de Juan Román Riquelme. Donde va Román. Lo mira de reojo el Pichi Mercier. Pero de golpe el 10 se enciende. Baja para zafar de la marca y elaborar el juego. Toca, pasa en velocidad. Gonzones quien le da la pelota. Y va a meter esta muy buena conexión con Pablo Moche. Después el derechazo. Bien por Navarro. Román está encendido. Y ahora es Palermo que no puede. Le queda al Poche. Y tremendo planchazo de Nicolás Berardo. Lustó por supuesto cobra full. Y no levanta la mano. Dice hacia adelante. Tiro libre para Boca. La repe deja en claro que fue full. Y no plancha. Riquelme le pega. ¡Ay! Gol de Boca. ¡Sí señor! El 2 a 0. Pasa por entre los jugadores del Genese. Por supuesto Riquelme no lo grita. Y de golpe miren cómo empiezan a pasar. Los jugadores de Argentinos para protestar. Claro le pedían a Lustó que había levantado la mano que era indirecto. Sin embargo acá queda claro que Lustó no levanta la mano en ningún momento antes de la ejecución de Román. El bicho no tenía muchas ideas en ataque. Franquito ni el contra Caruso. Lindo tubo. Pero después Insaurralde termina cortando. Y fíjense esta es la más clara en el primer tiempo. Berardo centro. Y el travesaño. Se le metía a Lucchetti. Boca con buen manejo de pelota. Era superior al equipo de Troglio. Centro de Moche. Palermo. Y el travesaño le dice que no al Titán. Que después de esa jugada se va a quedar así. Dolorido. Miren la cara de dolor de Palermo. Había sufrido un corte en su pierna. Troglio mientras tanto dice vamos, vamos por favor. Pero ve que Argentinos no reaccionas. Fastidia el entrenador. Palermo sale para ser atendido. Tiene un corte en su pierna derecha. Pero va a poder seguir sin problemas. Troglio mete mano. Cambia de posiciones a Rius con Bogado. Para ver si puede mejorar la cosa. Pero el Genéise tiene bien la pelota. Empieza a tocar, a manejarla. Es claramente superior. 38-10. Abra bien los ojos porque cada Hernández luto. Dice que siga. ¿Hay falta o no de Somoza? El árbitro del partido no hay infracción. De este rechazo Insaurralde. A la baja con clase Román. Le dice a Mouche. Se escapa el número 7. Surdazo. Navarro controla en la última del primer tiempo. Y Riquelme se va en cuero. Sí, porque le dio la camiseta a Mercier. Para el segundo tiempo no va a salir Román. Con una molestia en su aductor. Por eso recibe la amarilla en el banco de suplentes. Por parte de Lusto. Greserviti. Pero la primera es para el hecho. Lo tiene Hernández. Y termina tapando Monzón. Y atención porque a los 9 minutos Navarro. Mano jabonosa. Se le escapa. Pero después tiene la pelota en sus pies. Y miren lo que va a hacer. Al mejor estilo. Y Guita la quiso tirar por un costado. Y por el otro. Y casi Erviti. Mete el tercero. Argentinos. Iba con más ímpetu que fútbol. Rechaza Caruso. Cachete Morales. Desde afuera del área. Se va por arriba. Cancioni dice. Ojo con los rebotes. El retroceso tiene que ser compacto muchachos. Prestemos atención. Cachete le había cambiado la cara. A Argentinos. Porque claro. Desbordaba con su buen fútbol. Y Caruso de buen partido. Termina sacando. Va a ser un día especial. River va a correr. Boca piensa en el superclásico. Este segundo tiempo no es bueno. Viatri. Que entró por Palermo. Y botea bien. Moche mano a mano. Tiene para dársela a Viatri. Pero patea. Pierde con Navarro. Argentinos. En jaque. Jugado. Ahora es el Pochichave. Que también tenía pase a Viatri. Hizo la personal y la perdió. Que pasa muchachos con Luquita. No se la quieren dar. Pues Falsioni empieza a decir calma en las salidas de espacio. Y miren lo que va a pasar a los 36. Increíble pif de Cachete Overman. Le dio primero con la zurda. Y claro. Después no la podía tocar. Ahora sí. Le pega bien. Pero ya no valía. Fíjense. Primero la toca con la izquierda. Y eso hace que meta Molinete. Tremendo. El pif de Cachete. Los que se equivocan son los que son protagonistas siempre. El que se esconde no se va a equivocar. La gente de Boca canta. Van. Van. Feliz. En el banco mueve la cabeza al compás. La última va a ser para el bicho. Este cabezazo de Niel. Tapó Lucchetti. Ganó Boca. Segundo triunfo al hilo. Gente le recordó esto a los jugadores. Es bueno que se sientan seguros. Es bueno que podamos repetir el equipo. Es bueno que se sienta el equipo seguro y pueda conseguir buenos resultados. Eso es siempre bueno. Ojalá podamos recuperar a todos en toda la semana y volver a repetir el equipo. 18 puntos. ¿Siguen con vida en el campeonato? Me imagino matemáticamente. Partido tras partido. Estamos bien. Por el tiempo fue perfecto. Creo que mantuvimos la pelota. Golpeamos en los momentos justos. Así que bueno. Hay que seguir trabajando. Le tocó convertir a Martín seguido justo antes del superclásico. Y viene haciendo tres goles en tres partidos seguidos. Así que ojo. La jugada del tiro libre. ¿Duermen ustedes o también hay error del árbitro en no aclararlo bien? No, el árbitro le dijo a los jugadores argentinos que era indirecto. Todos los jugadores dicen que lo aseveran. Él después no levanta la mano, pero él lo dijo. La mano, pero le dijo es indirecto y es indirecto. Entonces por eso Nico pone tres o cuatro hombres en la barra nada más. Y después bueno, igualmente le hizo la engaña a Pichanga. Después patearon. Y si no levantaste la mano está bien cobrado. Pero hay un penal alevoso a Emilio Hernández. Ojalá que se hable 25 días. Como se habló del penal de Teófilo Gutiérrez el otro día acá.